respecto en una situación que tiene obviamente a un oficialismo minimizando y a una oposición tridimensionando. En el medio, una fiscal que además quiere irse del caso, lo que no colabora demasiado en encontrar una línea media en todo esto, y que además se filtraron unos audios que son de noviembre, que ha generado bastante más... Lío esto. A ver, ¿podemos repasar la información, por favor? El viernes el programa Legítima Defensa divulgó audios enviados por la fiscal Gabriela Fossati al periodista Carlos Peláez sobre las dificultades para investigar las derivaciones del caso del ex jefe de la Guardia Presidencial Alejandro Asteciano. En esos mensajes la fiscal advierte sobre la complejidad del caso y asegura que a nadie le interesa que se haga justicia. Acá el tema es que surgen los nombres de todas las personas que están dirigiendo los organismos que me tienen que investigar. En realidad, quienes me tienen que o tienen que preocuparse por limpiar la situación o tendrían que estar preocupados por los resquicios evidentes que hay en sus instituciones. Lo único que se preocupan es por tratar de taparlo. Del otro lado están los que quieren sangre, pero por un interés político. Fossati afirma que el fiscal de corte, Juan Gómez, no tiene palabra y que se había comprometido a que en noviembre ella iba a cambiar de fiscalía. Da señales claras en cuanto a que me quiere clavar a mí con los malos resultados de una investigación que no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes, las filtraciones de información son de todos los ministerios, de presidencia, de fiscalía. Fossati asegura en los audios que la quieren responsabilizar por el fracaso de la investigación. Fíjate que quienes están mencionados siguen siendo los que dirigen a quienes me tienen que auxiliar. Sabe el ministro de Relaciones Exteriores y dice que no hay ningún funcionario involucrado cuando le queda claro de que se está investigando porque hay elementos. Sabe el ministro de Salud Pública que no hay ningún funcionario cuando está claro que es un horror lo que pasaba en la Dirección Nacional de Identificación Civil. Yo ya no estoy para inmolarme a esta altura de la vida y lo mejor es que la cosa quede clara. Esto es una bomba de tiempo y bueno, que quede claro que nadie le interesa. A los que les interesa, les interesa por otros fines, no por la justicia. Les interesa para sacar rédito político. Bien, voy a escuchar al final, ¿no? A los que les interesa, no es por justicia, ni de un lado ni del otro, sino por réditos políticos. Y bueno, y en eso estamos, lamentablemente, ¿no? Nos está acompañando en este momento el senador del Frente Amplio, Daniel Cayani. ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Cayani, el Frente Amplio de una u otra manera va subiendo la apuesta, ¿no? En esto de señalar o pretender que aparezcan responsabilidades y participantes concretos de todo este gran tema. Ahora, el caso Azteciano termina con Azteciano, pero tiene detrás la gran causa, donde Azteciano es una parte más. Y es una causa que arranca antes de este gobierno. Es una causa que tengo entendido por lo que es la operación de los pasaportes y documentos, que arrancaba en el 2000, ¿cuánto era? 19, 13, antes todavía. ¿Desde qué lugar se está pidiendo, aumentando, digamos, la apuesta en eso, en buscar responsabilidades? Bueno, a ver. O lo que más le preocupa son las gauchadas esas fuera de ley. Vamos a recapitular. Que sí se le imputaron a Azteciano. En realidad, el caso Azteciano empieza en septiembre, cuando el presidente vuelve de las vacaciones de primavera. Donde el jefe de la custodia presidencial es detenido, en principio por inteligencia, por un operativo frustrado que había solicitado la fiscal y que es detenido en la propia presidencia de la República. En realidad, en la casa de Suárez, en la residencia. Y básicamente ahí, él estaba siendo investigado por integrar una asociación para delinquir que, entre otras cosas, falsificaba certificados para poder acceder al pasaporte uruguayo a partir de vinculaciones con algunos escribanos y también personas que tenían vinculación con ciudadanos rusos. Ese era básicamente el esquema. Y eso se empezó a investigar a partir de una denuncia que hace un consulado uruguayo, en el 2021, que llega a la Dirección Nacional de Identificación Civil, la Dirección Nacional de Identificación Civil... Sí, hasta ahí sí estamos todos de acuerdo. En realidad, ese origen de esa investigación, después termina, por lo menos conociéndose, que había un conjunto más de actividades fuera de la ley que realizaba esta persona, el jefe de la custodia presidencial. Que además de realizar... Por el cual se está imputado, procesado. Integrar esa banda... Y con sentencia. No, integrar esa... No, bueno, hay algunos que sí, otros que no. Y en realidad, esa asociación para delinquir, esa persona también hacía otras cosas. ¿Quién sabe? ¿Cómo lo sabe? Usted decía que era facilitador. En realidad, después, por lo menos se conoció públicamente, que él además intervenía en licitaciones públicas para tratar de que algunas empresas pudieran ganar esas licitaciones. Después, recibía información reservada de casos importantes, entre ellos un caso de violación de una menor en una fiesta de una organización política, que tenía nada más y nada menos que el testimonio de la persona involucrada. Entre otras, la persecución al presidente del PIT-CNT, cuando tuvo el insuceso que chocó a las 3 de la tarde algunos autos estacionados. Otras situaciones que se dieron, por ejemplo, de gurises y docentes del Liceo 41, que aparentemente por integrar una asociación de derechos humanos, también uno de los integrantes de la custodia le pasó información para investigarlo. Es decir, hay un conjunto de acciones de carácter ilegal que esta persona hacía, que no fue, por lo menos por parte de la fiscal Fossati, todavía investigado y sancionado, y que se sancionó solamente una parte de la actividad. Todo eso, todo eso que nosotros empezamos a conocer, a partir de que se empezó a tomar Estado Público, en principio por medios de comunicación, que en un momento se decían que eran medios de comunicación, lo dijo el propio Presidente de la República y Secretario de la Presidencia, eran medios de comunicación, aparentemente esa finis a la izquierda, y que tenían una intención política de sacar esa información. Ahora conocemos por la fiscal Fossati, que aparentemente esas filtraciones venían de la propia Presidencia y de algunos ministerios involucrados, y que además creo que el principal problema, y que plantea la propia fiscal Fossati, es que no hubo, por lo menos hasta el 10 de diciembre, cuando se realizó este audio, no es en octubre ni en noviembre, sino en el 10 de diciembre, no hubo un apoyo del Poder Ejecutivo para auxiliar a la Fiscalía en esta investigación, más bien todo lo contrario. Perfecto, pero vamos por parte para que se nos va a mezclar todo. No, no, pero yo no lo mezclo porque si no me parece que es importante darle contexto. No, está clarísimo. Y esta situación me parece que es lo que denuncia la fiscalía, lo que es grave, y a nosotros nos parece que tiene que haber ciertas, por lo menos, información oficial. Permítame igual hacer dos preguntas, si esto realmente es de ignorancia, y quiero que me asistan mis, sobre todo, bueno, abogada. Aztesiano está condenado por juicio abreviado, confesión mediante, acuerdo, te podrá gustar más o menos la cantidad de años, están especificados los delitos. Ahora, esa causa puntual que tienen los delitos concretos, yo entendí mal, o en realidad, todo lo otro que daba vuelta en torno a Aztesiano, salvo lo de los pasaportes, que es la causa grande y de fondo, que tengo entendido sigue abierta, todo lo demás, que incluía desde los estudiantes a la persecución supuesta al sindicalista y demás, fue que quedó en nada por no encontrar mérito suficiente para sumarse a la causa. ¿Qué pasó con eso? Porque, por lo que plantea Calliani, es algo que todavía puede agregarsele a Aztesiano como un delito más, o que aparezcan otros responsables, ¿no?, o cómplices. Esas filtraciones, estamos de acuerdo que... Ah, te fuiste a las filtraciones, no, estoy hablando de otra cosa. No, no, pero ¿de dónde viene todo esto a que se está haciendo mención? El tema de los estudiantes, todo esto surge de las filtraciones de la carpeta de investigación del celular de Aztesiano, el cual fue estudiado por la fiscal en profundidad. Las causas, creo que todo lo que ha pasado y que hay un montón de puertas abiertas aún, a quien no implican en este caso personalmente es Alejandro Aztesiano, en el sentido de, ya se hizo un estudio y un análisis de toda esa carpeta en lo que involucra a la persona Aztesiano. Y ahí se imputan estos delitos mediante el acuerdo al que llegaron las partes. Pero por casos que no remiten, porque los casos por los cuales se imputa Aztesiano, no remiten a estas otras denuncias. ¿Qué esas denuncias? ¿Siguen abiertas o fueron desestimadas? No, y esas denuncias claramente fueron desestimadas. No, no, me están diciendo lo contrario. ¿Fueron desestimadas o siguen abiertas? Para Aztesiano. Para Aztesiano fueron desestimadas. La fiscal aclaró cuando llega el juicio abreviado que todas las causas siguen abiertas. Esto sella la participación de Aztesiano con la información que se tiene. Ahora es encontrar quiénes son los coautores de esto. Toda esta cúpula del interior que está siendo removida. Exacto. Si querés pensar mal, lo querés pensar bien, pero qué casualidad. Una pregunta. Si él integraba una sesión para delinquir. ¿Quién era parte de esa sesión? ¿Quién era el responsable de la misma? Bueno, la integrada desde el 2013. ¿Quiénes más colaboraban? No, en el 2013 Aztesiano era integrada porque Aztesiano no era jefe de la custodia. Lo que había en el 2013 era aparentemente situaciones irregulares con los pasaportes uruguayos en algunos consulados. Pero no tiene nada que ver Aztesiano. Aztesiano entra, por lo que dice el propio fallo de la fiscal, en el año 2021 a por lo menos integrar esta sesión para delinquir y se suma y recibe 10 mil dólares justamente por esta acción que él toma. Ahora, hay un conjunto de acciones que Aztesiano hizo que todavía no están aclaradas. Que hizo aparentemente por pedidos de terceros, que no sabemos quién son. Si fue, en algunos casos se menciona al Presidente de la República. El Presidente ha dicho que él no dio ninguna orden. Pero se menciona también al Secretario de la Presidencia, al Secretario Personal del Presidente de la República, de acciones que no están por lo menos regladas por la ley. Es decir, pedir información reservada sobre, por ejemplo, un testimonio de una situación compleja que pasa en una fiesta, en una actividad política, me parece que eso no es algo que esté permitido para un jefe de la custodia presidencial ni para ningún ciudadano. Entonces, esas son cosas que están ahí arriba de la mesa. Y eso es el caso legal, la situación también desde el punto de vista de la órbita legal. Ahora, también hay responsabilidades políticas. Bueno, para. Que me parece que también en este sentido la oposición le está reclamando al gobierno, porque el gobierno le reclama al Frente Amplio todos los días cosas. Le reclama que diga si está de acuerdo o no con la baja, con el alivio fiscal. Le reclama que diga que... Ahora, la oposición le está reclamando al gobierno que también diga sobre los audios que se hacen públicos de la fiscal Fossati, que dice que no recibió ningún tipo de apoyo del Poder Ejecutivo. Es más, dice que hay ministerios, que habla de integrantes de la cúpula, en este caso de algún ministerio, uno puede entender que puede ser la cúpula policial, que no solamente son indagados, sino que estorbaron la investigación. Y que eso lo llevó a ella incluso a pensar que tenía que dejar la investigación porque no podía avanzar en la misma. Y eso se da de bruces con el discurso público que decía el gobierno en su momento, de que en realidad había la máxima respaldo a la fiscal para investigar. Y eso creo que es una situación compleja, que yo creo que no reviste, por lo menos hace mucho tiempo que no sucede esto en el Uruguay, y creo que es complejo. Y que creo que sería bueno que el gobierno la aclare, porque si no hay ningún tipo de responsabilidad de parte del gobierno, sería bueno que la aclare. Lamentablemente el 7 de febrero recién cambiaron la cúpula policial, y esto empezó recién en septiembre, pasó una semana antes de que se conozca el acuerdo de veredad entre la fiscal y este año, se removieron a los principales integrantes de la cúpula policial, entre ellos por su éxito en la persecución de la seguridad. Permítame preguntar si todos coinciden en que cuando uno escucha a la fiscal Forsati, queda claro, y ahí me parece que no hay duda, en que ella explica que no está recibiendo respaldo, ¿no? Y que quienes justamente son indagados son los que más ponían obstáculos. Ahora, las filtraciones, porque Cagliari interpretó que no venían por el lado de medios de izquierda ni demás, sino que venían de los propios ministerios. ¿Interpretan lo mismo o no? No. Y es más, creo que al audio de la fiscal Forsati, tiene que responder por ese audio la fiscal Forsati. A mí lo que no me queda claro por parte del Frente Amplio, y no me parece serio, es el hecho de que se va tomando una versión, un día sí y otra también, y vamos cambiando según lo que se quiera argumentar. Porque yo no tengo claro por qué la fiscal menciona esto en este hecho. Lo que sé también es que un tiempo después nosotros hemos escuchado en reiteradas otras ocasiones, por ejemplo, que la fiscal dice que el lugar de donde mayor colaboración recibió fue de presidencia. Entonces, un día la fiscal manifiesta este audio, que no sabemos ni en qué contexto fue, y nos aferramos a eso, sin embargo, cuando la fiscal declara otra cosa, eso se desestima. Lo mismo hace dos semanas atrás, cuando se cuestionaba el apego a la ley de la fiscal, cuando el presidente del Frente Amplio mencionaba, por ejemplo, que había pasado límites, que no se podían pasar. Y hoy, sin embargo, el Frente Amplio está diciendo que lo que se está haciendo con la fiscal, poco más que es una persecución. Entonces, yo creo que ahí falta una línea de coherencia en lo que se quiere argumentar por parte del Frente Amplio, más allá del caso que... Yo soy de las primeras que quiero que se aclare hasta el fondo, y que las responsabilidades se asuman por parte de quienes se tengan que asumir. Pero creo que el planteo podría ser mucho más serio teniendo una línea de coherencia y no viendo... ¿Qué opinas sobre lo que está planteando la ley? ...no utilizando ese tipo de informaciones según qué argumentos se quiere fortalecer. No sé quién del Frente Amplio ha dicho que se ha presionado a la fiscal. Nosotros, en realidad, siempre tuvimos una posición de que esto se investigue. De hecho, nosotros tuvimos una posición bastante republicana e institucional. La única acción que promovió el Frente Amplio institucional en todo este tiempo fue realizar una comisión general en el Senado de la República el 11 de octubre del año pasado. No promovimos una comisión investigadora porque estaba investigando. Están hablando de justicia amordazada. Pero no promovimos ninguna comisión investigadora mientras se estaba investigando. No promovimos ninguna acción de interpelación en el momento que se estaba investigando. Estábamos esperando el resultado del juicio. Bien, pero se ve que no conformó. Sí dimos opinión sobre lo que estaba sucediendo porque nos parece que es importante y, además, creo que se han dicho, por lo menos, cosas que son falsas. El presidente de la República dijo una vez y otra vez que las filtraciones respondían a medios de comunicación de izquierda que sacaban en cuentagotas esta situación. La fiscal del caso dice en los audios que ustedes pasaron, yo lo tengo acá, que las filtraciones provenían de Presidencia de la República. Ahí es donde yo termino con esto porque no me parece que sea eso lo que dijo. Las filtraciones venían de Presidencia, del Ministerio Interior, del Ministerio de Raciones Exteriores y de la propia Fiscalía. Claro, pero si la filtración no entiende. Entonces, si ella es la que está... Pero Gachet, usted es el único que interpreta eso, porque los demás tampoco interpretaron eso. Yo lo leo acá, dice, las filtraciones de información son de todos los ministerios, de Presidencia... ¿Qué información de los ministerios y de Presidencia y de Fiscalía salían las filtraciones, interpreto yo? No, no, yo estoy interpretando... La filtración era de información que se daban a la prensa y que después la prensa informaba. Eso supongo que es lo que está hablando la fiscal. Entonces, creo que eso es una de las cosas. Pero también puede haber información que se filtra y no a la prensa. Por supuesto, seguramente. Porque cuando ella está hablando de obstruir la investigación, no necesariamente se obstruye la investigación dando a conocer a la prensa. Seguramente, y eso sería más grave todavía. Si usted está en la policía y tiene un amigo que es investigado y sabe, mirá que vamos por ahí, no vas a llamar a la diaria para decir... Eso es un delito. Llamas a tu amigo. Eso es un delito. Yo interpreto acá que son, por lo menos, informaciones a la prensa. Pero es parte de lo que me parece que se ha dicho públicamente por parte del presidente y las principales autoridades del gobierno. Y la propia fiscal, en un audio que por lo menos compartió con un periodista el 10 de diciembre, por lo menos pone en cuestión esa discusión. Y además dice otras cosas que creo que son complejas, ¿no? Es decir, que los principales referentes que tienen que investigar no la apoyaban y que son indagados y que el Poder Ejecutivo no los borró hasta una semana antes de que se hiciera el acuerdo de juicio abreviado. Es grave. Es gravísimo. Es decir, es gravísimo que pase en Uruguay y es gravísimo que pase en cualquier parte del mundo. Y esto son las partes de las respuestas que nosotros también queremos conocer. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se dieron estas situaciones? ¿Por qué se esperó hasta último momento sacar a los jefes de policía o a la principal integrante de la cúpula policial que además está aparentemente siendo investigada por la propia fiscal? Me parece que son complejos. O sea, cuando la fiscalía incluso quiso cambiar a la fiscal, porque en realidad la fiscal es una fiscal de flagrancia, tiene mucho que ver con el caso en sí, después con los ribetes que fue tomado. Bueno, ella quiso irse. El propio presidente de la República salió públicamente a decir que él entendía que la fiscal no se podía cambiar. O sea, acá hubieron, por lo menos de todos lados, incidencias en este caso. Y creo que sobre todo no le hace bien al Uruguay que este caso quede como algo que se terminó muy rapidito porque no había apoyo necesario para poder investigar, que la fiscal haya investigado con chauchas y palitos y sobre todo deje mal a la institucional política del Uruguay. Porque en última instancia lo que quedamos mal somos todos nosotros, ¿no? Me parece que eso también es importante. Sobre esas aseveraciones creo que puede haber debate, ¿no? Y no tiene por qué haber coincidencia. Porque, de nuevo, lo que dice la fiscal lo dijo un lunes y el martes dijo otra cosa. Eso haciendo referencia a lo que planteaba la panelista. Ahora, mi pregunta es la siguiente, porque se puede obviamente debatir, son... Todo, ¿no? Ahora, si de verdad usted cree, Calleani, como puso en Twitter, que la justicia está mordazada, fiscalía mordazada, ¿no? No, parecía, parecía, dígame. Bueno. Bueno. Si realmente piensa eso, si realmente creen que la institucionalidad está mordazada, ¿qué solución tiene este asunto? Porque si lo tiene que dirimir la justicia, a usted ya le parece que no va a poder ser porque, bueno, parece mordazada. Si lo tiene que dilucidar el sistema político, porque estamos hablando de responsabilidad política, la institucionalidad tampoco estaría fundamental. Entonces, ¿en cuál? En la justicia del Uruguay. Justamente. Por eso no intervenimos en la misma, no hicimos ninguna ampliación de denuncias, no hicimos ninguna comisión investigadora para entorpecer la investigación que estaba llevando la justicia. O sea, lo que me parece que estamos señalando es que justamente el Poder Ejecutivo no colaboró con la justicia. Y eso es grave. Pero está diciendo lo contrario a lo que declara la misma fiscal. Pero la fiscal está diciendo en el audio. Eso lo dijo en diciembre. Eso lo dijo en un audio y públicamente ha declarado reiterarles lo contrario. Están diciendo que los ministros responsables de los ministerios no solo no quitaban a las personas que estaban diciendo, sino que hacían lo contrario. Lo dijo la propia fiscal. Entonces, esa situación es la que nosotros tenemos que echar luz. Porque me parece que, primero, el que tiene el mayor interés, supongo, de que esto se resuelva de manera lo más clara posible, es el presidente de la República y el propio gobierno. Que tiene un lío desde septiembre hasta ahora, todos los días, un día sí, un día no, sobre este tema. Entonces, que esta situación quede poco aclarada, que no haya responsables sobre este tema, ¿por qué no se explican? ¿Por qué se demoraron en tomar determinadas definiciones que aparentemente terminaron obstaculizando la propia investigación de la propia justicia? Me parece que eso es una razonable pregunta que hace el Frente Amplio para conocer esa información y que seguramente nosotros vamos a analizar si vamos a promover algún tipo de acción legislativa para poder conocer. No es a la fiscal que habría que preguntarle eso. Porque, ¿saben? Cuando nosotros llamamos en régimen de Comisión General en el Senado a Ferrés, al Ministerio del Interior y a Garcé, al doctor Garcé, ahí nos mintieron, ¿no? Nos dijeron que el jefe de la custodia presidencial no era el jefe de la custodia presidencial. Nos dijeron que Aztesiano no tenía antecedentes o que por lo menos no se conocían en ese momento. El único que en ese momento, y voy a quebrar una lanza por el doctor Garcé, que después tuvimos otro problema, fue Garcé que dijo, en realidad, yo le advertí al Presidente de la República sobre los antecedentes que me solicitaron y no tuve, por lo menos, la posibilidad de incidir en esa decisión. Entonces, creo que acá hay cosas que no quedan claras. Desde ese momento hasta aquí se han conocido muchas más informaciones que no están claras y que por lo menos a nosotros nos dejan con determinada preocupación y que sin duda dejan mal al país. Entonces, creo que lo que nosotros tenemos que hacer como oposición es buscar primero las respuestas ante esas preguntas, ante interrogantes y sobre todo también buscar aclarar la situación porque creo que en todo este caso hay una situación muy turbia, ¿no? Y eso me parece que no lo hace bien al propio Uruguay. Bien, ahora, cuando planteo que el Frente Amplio sube la apuesta, ustedes hacen muchas referencias personalmente al presidente. ¿Le hace bien al país llegar a cuestionar la responsabilidad política del propio presidente? Mirá, nosotros hemos sido, por supuesto que acá hay opiniones, ¿no? Pero hemos sido bastante cuidadosos con respecto a ese tema. Por supuesto que damos opiniones, pero no hemos promovido ninguna acción que tenga que ver con la institucionalidad o que altere la institucionalidad democrática de nuestro país. No promovimos una acción de juicio político y es más, no pensamos, y lo dijimos públicamente incluso, que el presidente haya estado enterado de esta situación. Antes de entrar, sí entendemos que hay responsabilidades políticas del presidente de la República, de haber designado a esta persona, de los integrantes de su gobierno, desde el secretario de Presidencia, el prosecretario, que es el responsable de la jefe de la custodia presidencial, de los ministerios involucrados, porque desde que se conoció esta situación, que no tomaron cartas en el asunto, hasta hoy han pasado muchas cosas que justamente colocan al gobierno en una situación de debilidad. Y me parece que esas son las responsabilidades que tenemos. No de la persona del presidente de la República, que yo aspiro a que el presidente de la República le entregue la banda al próximo presidente de la República, yo aspiro a que sea del frente amplio, pero creo que es como funciona la democracia en nuestro país y esa es la idea que nosotros tenemos. Ahora, lo que sí estamos buscando son las responsabilidades políticas, porque acá no ha habido ninguna responsabilidad política. Es más, el único responsable político de todo esto por ahora, según la fiscal, es Fernando Pereira y Gustavo Leal. Me parece que ahí hasta tenemos un problema. Bueno, de esto no. Serán responsables eventualmente de difamación, que es otra cosa, ¿no? De Leal de Incurso. Leal, sí, pero lo de Pereira va por otro lado, después unos comentarios. Digo, no tiene nada que ver con... No, de una opinión representando al frente amplio, ¿no? Eso también es grave, ¿no? A ver, bueno, vamos a abrir un poquito el juego. Bueno, Fernando. Bueno, lo primero que yo observo es la insistencia de Cayani y del Frente Amplio en denominar a esto el caso Astesiano. La verdad que Astesiano ya está preso y el caso se cerró de Astesiano, tiene cuatro delitos imputados y ya está preso. Caso Astesiano, cerrado. Deberíamos estar hablando de casos pasaportes falsos. Y el caso pasaportes falsos viene de 2013. O sea, hay un periodo largo, caso pasaportes falsos, que involucra a ocho años del gobierno de Cayani y tres años de este gobierno. A mí me encantaría que empezamos a hablar del caso pasaportes falsos, donde ya hay un escribano preso, un consul, otro investigado, la fiscal declaró que puede haber algún otro consulado, hay mucha tela para cortar ahí. Pedir responsabilidades políticas por una persona que la propia fiscal, porque tampoco se puede ser muy hemipléjico, ¿no? Si vamos a tomar declaraciones de la fiscal, las tomamos todas o no tomamos ninguna. No puedo tomar solo lo que me sirve y lo que no me sirve lo tiro. O sea, que a mí me gustaría hablar de casos pasaportes falsos, que es bastante más grave que Astesiano, bastante más grave que Astesiano. Astesiano está, y vos lo decías recién, Cayani, integraba una asociación para delinquir. Vamos a ver cómo era la asociación para delinquir de todo el periodo donde te han constatado que hay pasaportes falsos, de todo el periodo. Bueno, el audio de la fiscal Fosati, al que hacen referencia, es de octubre o noviembre. Yo no tengo exactamente, el presidente dijo ayer octubre o noviembre. El 10 de diciembre, dice el propio periodista. El 10 de diciembre, bueno, 10 de diciembre. En declaraciones, la fiscal también dijo que después de ese audio y después de lo que conversó, presidencia de la República, lo decía Fernanda hace un rato, presidencia de la República, fue quien más colaboró por la causa. También eso hay que tomar. Hay que tomar la grabación de diciembre, del 10 de diciembre, y hay que tomar lo que dijo después. Porque si tomamos solo el 10 de diciembre y nos quedamos con eso, parece que hay una utilización. Y la fiscal Fosati también habla en el audio de la utilización política del tema. Habla en el audio, ¿no? ¿Lo recuerdan? Habla de la utilización política del tema, que a mí me parece que buena parte de esto tiene. Denominarlo a Steciano, vincularlo con el presidente, largar los chats en cuotas, mantener la tensión. Casualmente en enero no apareció cero chat. En enero no apareció ningún chat. En febrero, arrancó febrero, empezaron a aparecer los chats y en marzo. O sea, que hay una utilización política con posibilidades de hacerlo, obviamente. Parece bastante obvia. Pero pará, pará, pará. Parece que pueden entrar todos. Pará porque quiero, sí, pero quiero decir esto que para mí es importante. Cuando se piden responsabilidades políticas, yo estoy de acuerdo con Cagliari. Pensé que nunca iba a decir esto, pero estoy de acuerdo con Cagliari. Muy bien. Que haya responsabilidades políticas, sí. Lo que pasa es que para pedir responsabilidades políticas, también hay que tener autoridad moral. También hay que tener autoridad moral. ¿Dónde están las responsabilidades políticas de la fuga de Moravito? ¿Dónde están? Eso sí que fue un escándalo internacional, ¿eh? Pensé que hablaba de Sendik. No, no, también lo voy a hablar. También lo voy a hablar. ¿Dónde están las responsabilidades políticas de la fuga de Moravito? Una fuga increíble. No estaban las cámaras, se fue por la puerta. Escandaloso. El narcotraficante fue buscado del mundo. Se fugó de la cárcel de ahí, de San José y en el centro. ¿Y la responsabilidad política? Hay un guardia preso. ¿Dónde están las responsabilidades políticas de 2013 a 2020, a febrero del 2020, por los pasaportes truchos? ¿Dónde están? No hay. ¿Dónde están las responsabilidades políticas de la persona que quedó paralítica, Hernández, y lo que se generó después durante dos o tres años, utilizando una infraestructura que no correspondía y dándole un dinero que no correspondía? ¿Dónde está la responsabilidad política? ¿Por qué no pidieron responsabilidades políticas en ese momento? ¿Dónde están las responsabilidades políticas de las pérdidas millonarias, los negocios ruinosos, la truchada del remate de ANCAP, los cementos, Alur, la regasificadora, el Fondes, Guita Tiraba. A ver, sí, pero creo que se entendió el punto, Fernando. Se nos va al programa en enumerar lo que hizo bien o mal el Frente Amplio. Quiero llegar a Sendik. No, no estoy hablando de lo que hizo bien o mal. Ah, venía Sendik. No estoy hablando de lo que hizo bien o mal. No, entiendo el concepto de la responsabilidad política, pero él también. Estoy hablando de las responsabilidades políticas. Él también lo entendió. ¿Dónde están las responsabilidades políticas por Sendik? ¿Y dónde están las responsabilidades políticas por Lorenzo, por Caloya, que fueron procesados por la justicia? Bien, el punto quedó clarísimo. ¿Dónde están todas las responsabilidades políticas, Callani? A ver, Callani, ¿dónde están? ¿Sabe dónde pagaron las responsabilidades políticas? En las urnas, en las urnas. Esa es una de las cosas. El Frente pagó en las urnas parte de los errores que cometió. ¿Y por qué no permite...? Lo va a pagar el Partido Nacional ahora, en el 2024. Pero eso lo vamos a ver en el 2024. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros estamos discutiendo sobre las responsabilidades políticas de un gobierno, de un gobierno, este, de coalición, que ante tamaña situación, que es uno de los mayores casos de corrupción... Bueno, eso va de su boca, ¿no? No es lo que está diciendo la justicia. Lo digo yo y me hago responsable, lo puedo decir. ¿Y usted cómo sabe que es de los mayores casos de corrupción? En las altas esferas del gobierno. No se esperaron. No porque estaba en la torre de presidencia, sino en la cuarta... Sí, porque estaba en la alta, porque estaba en el cuarto piso. No, porque amañaba licitaciones, porque hacía seguimientos a personas... Eso está en los chats. Usted ya está dando por bueno los chats. ¿Y quién lo llegó a investigar? Es muy pobre dar por bueno los chats. A ver, los chats de esta persona. Es muy pobre dar por bueno los chats. No lo inventó Daniel Callean y ni el Frente Amplio. Son chats, conversaciones de esta persona que tenía con otras personas, y que algunos tuvieron resultados concretos. Porque hay empresas que se beneficiaron de eso y tuvieron... No, no, está bien. Las responsabilidades políticas son del actual gobierno, no de los anteriores. Los anteriores ya cumplimos nuestra responsabilidad política. No, yo le dije... Si quiere hablamos en otro programa hablamos de eso. Callean y... No, no, yo le dije para pedir... Acá hay, hay, hay... Déjenme decirle esto porque capaz que no me entendió. No, yo lo entendí, pero déjeme terminar a mí, porque si no yo le escucho y usted habla. Para pedir responsabilidad política hay que tener mínimamente autoridad moral. ¿Sabe quién le pidió la renuncia al ex vicepresidente Sendik? El Frente Amplio. ¿Quién le va a pedir la renuncia si fue solito? Permítanme, por favor, avanzar. Fernando, tenemos toda la renuncia. Fernando, por favor, puedo seguir. Sí, bueno, pero que no diga cosas que no son. Sí, cada uno puede decir lo que quiera. La gente tiene sentido común, escucha y sabe. Permítanme ir para este lado. Por favor, Verónica. Sí, bueno, más allá de los temas políticos, yo creo que el otro día viendo la entrevista que hizo la fiscal con el colega Gabriel Pereira, me parece que deja sobre la mesa algo que dice en el audio, o sea, que dice públicamente lo mismo que dijo en el audio, que es la dificultad que tuvo para investigar, eso lo dice. Y dice que las dificultades vinieron del lado de la policía. Es más, ella dice, tendríamos que aprender algo que es, bueno, buscar mecanismos más garantistas para cuando la fiscalía tiene que investigar a la policía y el auxiliar de la fiscal es la policía, cómo vamos a investigar. Entonces a mí me gustaría saber desde el punto de vista político, del sistema político, nosotros los periodistas, ustedes los legisladores, ¿qué vamos a sacar de todo esto? Porque yo creo que acá, no sé si vamos a tener sorpresas o no desde el punto de vista penal, pero me parece que desde el punto de vista político algo tiene que quedar, porque no puede ser, más allá de la responsabilidad que cada uno le quepa en cuanto a delitos, que la fiscalía tenga muy pocos recursos para trabajar con casos como estos de miles de páginas. No puede ser que primero aparezca un teléfono, después no aparezca, se habla de tres teléfonos. La verdad que la ciudadanía no sabe realmente qué pasó con toda esa cantidad de información, que capaz que no era nada, pero capaz que era algo importantísimo. Y muchos nos vamos a quedar con la sensación de, ya sea por las presiones políticas o por la falta de recursos, no se llegó a saber todo lo que se pudiera haber sabido. Entonces, el fiscal, por ejemplo, aprovecha la oportunidad para decir que Romano se queda con las causas mientras Fossati está de licencia, pero que por favor en el Parlamento le aprueben las vacantes. Entonces yo creo que acá hay un tema de fondo que no estamos tratando, pero que cuando pase todo esto lo tenemos que tratar, que son los recursos que los políticos, allí el Poder Legislativo y el Ejecutivo, le dan a la fiscalía. Y si queremos realmente una fiscalía independiente que vaya hasta donde tenga que ir, porque este cuadro de investigar a la policía, teniendo a la policía en los cargos, que ahí yo comparto el punto de que el Ministerio del Interior tendría que haberlo separado lo más rápido posible, por esto mismo, para evitar los cuestionamientos que está haciendo hoy el Frente Amplio, porque no es garantista que tú tengas como indagado a los principales jerarcas policiales y los tengas de vacaciones en la casa. Entonces, ¿qué nos va a quedar de todo esto? Sí, yo creo que nosotros tenemos, después de que se despeje toda esta situación, de que se asuman también las responsabilidades políticas, el Poder Legislativo, sobre todo, el Poder Ejecutivo también, tenemos que tener sin duda un diálogo más honesto sobre estos temas, no solamente sobre los recursos económicos necesarios para mejorar al Poder Judicial y a la Fiscalía General, sino también para hacer mayores niveles de profesionalización en estas cosas. Yo creo que el Poder Legislativo corremos tarde en estas cosas. Hay una idea instalada en la sociedad y en el sistema político de que en todos estos temas siempre es mejor la autorregulación, en el tema del financiamiento de los partidos políticos es uno, pero creo que la sociedad está dando muestras de que estos temas no solamente se autorregulan, sino que tenemos que tener cada vez normativas más exigentes y sobre todo organismos que tengan poder para controlar estas cosas. Claro, pero esto lo contextualizo. Yo pongo este ejemplo. Ustedes están debatiendo ahora, por ejemplo, llevar la Fiscalía a tres. Bueno, eso es un planteo de algunos legisladores del oficialismo. Pero digo, me pregunto si estamos realmente preocupados por la independencia o estamos preocupados porque el fiscal me haga un guiño políticamente. Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? Que eso sería un retroceso desde el punto de vista de la independencia y la autonomía de la Fiscalía en términos de su trabajo. Pero creo que acá hay otros elementos que a nosotros no nos quedan claros en estos temas. Que es verdad, sí, hubieron organismos que dieron una mano a la Fiscalía para trabajar y trataron de hacer lo mejor posible. Incluso dentro del propio Ministerio de Interior. Yo sé que hay muchos integrantes del Ministerio de Interior que dieron una mano importante a la Fiscalía, no así muchos integrantes de la cúpula policial. Ahora, acá hubieron informaciones que fueron por lo menos complejas o ambiguas. Por un lado, se dijo que la Presidencia de la República va a dar toda la información a la Fiscalía para que se pueda investigar. Se dijo que estaba totalmente chequeado quién ingresaba a la Torre de Presidencia y cuando la Fiscalía lo solicita. Se dijo que ese informe no estaba, que no existía esa información. Una cosa rarísima, que en la Torre de Presidencia, que cuando uno ingresa, te piden la cédula y además los policías o las personas que están en la seguridad te anotan, no haya registro de las personas que ingresaron en todos esos años para que la propia, por lo menos la Fiscalía, pueda investigar. Se dijo un conjunto de cosas también sobre la investigación que después no se terminaron cumpliendo. Entonces, creo que sin duda, entre lo que se dice y lo que se hizo, me parece que puede haber una distancia muy compleja y creo que eso no lo hace bien ni al propio gobierno ni al Uruguay en términos institucionales. Creo que eso también es parte de las respuestas que nosotros estamos buscando. Las responsabilidades políticas, pero también las respuestas concretas. Porque me parece que a partir de ese reconocimiento podemos también después buscar caminos de entendimiento para llegar a acuerdos en otro sentido. Pero me parece que si no partimos del origen, va a estar complejo llegar a algo. ¿Por qué, Presidente Amplio, insiste en señalar que se trata del caso sin precedentes en la historia de corrupción? Y bueno, porque creo que quedó, por lo menos, develada públicamente una trama bastante compleja y que lamentablemente no hemos podido llegar a tener hasta dónde llega esa trama. Si son chat, si es una persona que mentía, como se dijese por parte del gobierno, y se minimiza. Yo perdone que insiste, si así fuera, parece que tenía bastante incidencia. No le habrían dado cuatro años, por más periodo de proceso abreviado. No sabemos, no sabemos, porque eso fue un acuerdo. Entonces volvemos a la conclusión de que ustedes no creen en la justicia. No, no, eso es una cosa que usted dice dos veces y no sé dónde lo saca. Pero insiste en ir en un planteo que no es el que está dando la justicia. No, lo que yo estoy diciendo es que no sabemos si se podría haber seguido investigando, porque en realidad lo que queda develado en toda esta situación es que la propia fiscalía no tenía los elementos como para llegar al fondo del asunto. Eso creo que es lo complejo del punto de vista. Porque, por un lado, había personas involucradas que tenían que asistir a la propia fiscal para investigarse, pero por otro lado porque no estaban los recursos necesarios para hacerlo. Eso es lo que queda en evidencia. Ahora, si ponés este caso, que es un caso complejo desde el punto de vista político, complejo desde el punto de vista quizás de investigación, tenemos estas deficiencias. Imagínense para investigar cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, el lavado de activos, otros temas que son mucho más complejos, que tienen que ver con miradas no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista contable, investigaciones que se tienen que hacer. Por lo menos la fiscalía y la justicia están bastante debilitadas en ese sentido. Y creo que eso también es otra discusión que tenemos que dar como país. Porque si realmente nosotros queremos ser una perla en el continente en determinadas cosas, me parece que acá estamos haciendo mucha agua en este sentido. Y creo que también eso es motivo de preocupación, más allá del caso Asteciano en sí. Pero no se lo ha visto muy sobre la mesa este asunto, discúlpenme. Bueno, han habido avances en materia de transparencia, han habido avances en materia de, por lo menos se ataca el lavado de activos, se aprobó en el periodo pasado una ley muy importante, se creó la secretaría, han habido... Sí, pero cayó solo un mando medio para el caso de la fuga de Moravito. Lo que pasa es que esto siempre corre atrás, es como siempre... Callan, tenemos que cerrar por la pausa, pero capaz se puede quedar... No sé, ¿hasta qué hora? Dígame, ¿verdad un café o algo? Cinco minutos más. No sé si le valen la pena o se despide con una reflexión breve. No, nosotros lo que estamos justamente es tratando de buscar respuestas sobre un caso que sin duda ha sido muy engorroso para el Uruguay, que ha manchado al Uruguay en términos políticos y creo que sin duda no sería bueno para el Uruguay... No, tú hablás en el próximo blog, te prometo. No sería bueno para el Uruguay que esta situación quede así. ¿Tiene una pausa también? Prender la bocina política. Después que Marguerite termine, yo cierro. Dejála. Pero trate de enfocar, porque... Campaña política... Campaña política con esto parece poco. No, campaña política no... Hay gente que nos preocupa realmente... Les pedía por favor un momentito de respeto a todos los participantes de este panel y a limitados. Tengo que hacer una pausa. Míreme a mí, Callan y concéntrese en mí. Acá. Yo lo miento por usted. Usted trate de controlarlo. Acá. Le van a bajar el micrófono, no se preocupe. Lo importante creo que es que el gobierno, que el Poder Ejecutivo dé las respuestas necesarias para que la ciudadanía conozca de primera mano lo que ha sucedido en este caso y que sobre todo se conozca también la respuesta en esa situación. Eso es lo que nosotros queremos. Perfecto. Senador del Frente Amplio, Daniel Calleni, gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa y a la vuelta, sí, el panel, Alfredo que no habló, y los que quieran. Ya venimos.